...que han estado listas antes de echar a Laguna Verde, pero mientras eso suceda, yo los sigo invitando que se sigan uniendo a no apagar la luz, como estamos, y que se compren sus estufas eléctricas para que no gasten en gas, discusiones inútiles, el mero 6, por ahí le vamos a dar un papelito a la gente que no sepa votar, que vote fuerza por México, tranquilo, y hay unas personas por allá que me dicen, Potro, estoy contigo, sí, mijo, pero necesito que le saques una foto a tu voto para creerte, porque andan en todas.